¡Hola! ¿Qué tal, Damarotelevidentes? Esto es Damarotev y estamos en la Assassin's Creed Syndicate 5.3 en la secuencia 5, la señorita de la lámpara. Tenemos a la hermosa Evie Frye, que está muy jetona, no sabemos por qué, no sabemos por qué, pero pues vamos a ver qué nos dice. A ver, Evie visita a Lambeth después de que Jacob asesinará al Dr. Eliotson. Vamos a ver cómo ha progresado este hospital o cómo ha decaído después de nuestra travesura con este doctor que era una persona muy mala, muy sádica. ¿Segura de que te sientes bien? Claro, señorita. ¡Clara! ¿Hay algún doctor por aquí? Tráigala adentro. ¿Se desmayó de pronto? Sí, dijo que otros tomaron el bálsamo sin resultados. Pues claro que no. Desde que Eliotson fue asesinado, circulan bálsamos falsos por todo el distrito. Necesita atención. Pero sin la medicación adecuada, ella y los demás empeorarán. ¿Qué necesita? Necesito suministros. Y muchos. Y medicamentos. Algunos de los ingredientes más escasos los roban para luego subastarlos. Ayudaré con gusto. Esta es la lista. ¿Señorita? Frey. E.B. Frey. Florence Nightingale. Un placer. Deseprisa. No tenemos mucho tiempo. Bueno, nuestra pequeña amiga Clara se ha enfermado y tenemos que encontrar al vendedor ambulante que se robó la medicina. Y que está un poquito lejos. A ver si. Yo creo que también vamos a necesitar un carruaje para transportarnos porque si no esta niña se nos va a morir. Primero salgamos de aquí. Estos edificios con estilo, yo creo que no son mucho de arquitectura, pero como gótico son un poco complicados para desplazarnos. Este, muy bien. Pues ya vimos que, pues si matamos al doctor y todo, pero con todo y que era un maldito. Pues si hacía un poquito de bien a la comunidad. Ahora nosotros tendremos que reparar ese vacío que ha dejado. Y lo haremos sin lastimar gente. Sí, también sin hacer eso. Este, 262 metros. Quizás sí podamos ir a Pata. A Patín en Dodge, en Dodge, Patas. Y, qué gracioso. Qué chistoso. 150 metros. Pues sí, como pueden ver en el video, pues se ve que Eevee ya cuando sonríe, pues ya se ve bonita. Y es que las niñas cuando están de jetón así se ven feas. Pueden ser preciosos, pero cuando están así se ven muy feas. Tienen que sonreír, chicos. Tienen que sonreír, recuérdenlo. No por agradarle a la gente, no por agradar a los hombres, pero para que ustedes se ven lindas. No hay mejor, no hay nada que las haga ver mejor que una linda sonrisa. A ver, hay que identificar a nuestro blanco. Ya lo encontramos. ¿Lo matamos? Ah, no hay que robarle. No mates al vendedor. Ok. Pues yo creo que merece morir, ¿no? Es por todo, porque creo que están muriendo niños. En mi humilde opinión. Ok, creo que podemos entrar por acá. Sigilo. No, no, no creo que hay que usar sigilo. Muy bien. ¿Me encuentra? Ok, sí, sí, creo que sí vamos a necesitar el carruaje. Porque, al parecer, no es únicamente un ingrediente, son varios. Ya tenemos nuestro carruaje. Que, pues, estaba convenientemente estacionado en la calle. Yo creo que nos lo dejaron. Yo creo que Jacob nos dejó. Yo creo que sí, ¿eh? Nosotros no robamos nada. No sé por qué se robó al carruaje. Como que piensan muy mal de nosotros, porque vamos encapuchados. Muy bien, pues ya casi vamos. Calma, calma. Estuvo buena esa vuelta. Creo que debía haber dejado el coche estacionado afuera. La reversa va a salir difícil. Blanco localizar, encuentra boticario, defender. Ok. Quizás no, porque ustedes murieron si yo no. ¡Oh! Eso estuvo bueno. Me gustó como se levantó. No sé cómo agradecérselo. El suministro es para la señorita Nightingale. He venido a recoger. Ah, miren. Están todos en ese carruaje. Llévenselos. ¡Marré! ¿Se refiere a ese? Sí. Como siempre. Tenga cuidado, por favor. Algunos objetos son frágiles. Ok, entonces no hay que embestir el carrito, por ejemplo. ¡Robe el carro de boticario en menos de un minuto! Ok, vamos a matar batiros. Por favor, estos carros chiquitos que están muy rápidos. Ya vamos a ver. No todavía nos falta para lanzarlo. Ah, esas vueltas, ¿eh? ¡El Drift! Creo que debí saltar al... Ah, no, ya. Ya, olvídenlo, ya. Estuvo bien, estuvo bien. Es que, de veras que... ¡Ah, miren! ¡Qué conveniente! Eso sin duda es lo más conveniente que ha pasado en todo este juego. Yo creo que ese Vlighter ni siquiera se imaginó que nos iba a hacer el favor a traer las cosas. Despacio. Aquí está. Justo a tiempo, debo decir. Espero que haya traído la medicación que le pedí. ¿Cómo está? Se recuperará. Don Ali. Los niños. Gracias a usted podremos distribuir medicamentos de verdad. Pero esto no soluciona el problema. Pediré que se redacte una normativa al respecto. Lambert le debe mucho. Cambiar las cosas toma tiempo. Pero no pienso rendirme, señorita Frye. Muy bien, pues ahora sí. Tuvimos todos los objetivos secundarios. Y salvamos a nuestra amiguita Clara. Pues muy bien, Damarote, televidente. Espero que les haya gustado este video. Espero que lo hayan disfrutado. Denle like, compartan, comenten. Favorito lo que ustedes quieran. Por seguir apoyándose al canal. Y a Damarote soy yo. Muchísimas gracias. Bye.